En el día de hoy nos encontramos en Madrid y a nuestras espaldas tenemos un restaurante que resulta que ha ganado el premio a la mejor tortilla de patatas de la Comunidad de Madrid. Gloria, ¿tenemos ya ganador? Sí, ha estado muy reñido, pero sí, sí, tenemos ganador. El restaurante La Tortilla Madrid, ubicado en la calle Condesa de Venadito 26. Así que un servidor tiene que venir aquí a probarla y verificar si está buena o no. Ya ves que estos son gustos al final, habría que probar el resto. Al final un jurado tendrá sus propios gustos. Igual la tortilla que preparan aquí, por lo que sea, a mí no me termina. Igual sí que me gusta a mí, pero a ti la prefieres de otra forma. Actualmente es la mejor tortilla de patata de Madrid. En Google Maps tiene una valoración brutal. 4 con 1 y más de 1.000 comentarios. Aparte tienen otras comidas que me han dicho que valen mucho la pena. El restaurante, el nombre es perfecto para que se te quede en la cabeza, se llama La Tortilla. Van al grano, aquí no hay tutía. Pero bueno, aparte de tortilla tienen croquetas, tienen el menú del día. Aquí tenemos el restaurante, hay aquí una terracita por lo que veo. Ahora mismo estamos ubicados entre Ciudad Lineal y Concepción, la calle Condesa de Venadito. Lo que sí hay que esperar, porque aquí hay bastante gente, hay muchos trabajadores. El caso es que suele petar a las típicas horas, entonces ahora están a fuego. Vamos a esperar un poquito y vamos a pillar una mesita, probamos la mejor tortilla de patata de la comunidad de Madrid. El sitio se ve súper acogedor, aquí tienen lo que sería la sala de dentro, luego tienen la terracita. Venía por la tortilla, pero si me dice que las croquetas... ¿Vas a pecar a dinero? ¿Sí? A pecar. Dale, pedimos las croquetas. ¿Qué sabe quién hace Valencia? ¿Soy de Valencia? Ah, vale, joder, por eso te prometías. Sí, sí. Pero pasa que no paro, estoy en tu lado. Eso estoy bien, joder. No sé ni dónde estoy. ¿Y si con los vídeos comes gratis ya en la hostia? No, no, yo pago, yo pago. No, no me refiero a eso, me refiero a joder, que te rampan a... No sé si. A ver, eso es algo que... No es de... Vivo de... Vivo de comer. Sí, sí. ¿Quién pudiera? Bueno, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tenéis pensado? A ver, yo vengo a lo que ya sabes, supongo que es... Sí, aunque aquí el cliente que tienes aquí al lado me ha dicho que pruebe las croquetas. ¿Ah, sí? Sí, así que las probaremos. Hay carabineros, si las preferís mixtas, también mixtas, las hay de jamón también. ¿Jamón? O sea, vienen 8 en la estación, os puedo poner mixtas, 4 y 4 días y así podéis combinar. Vale, vale, perfecto. Probamos las croquetas. Bueno, habéis ganado este año... Las tortillas. La mejor tortilla de Madrid. Aquí lo pones, a ver. Se ganó en marzo. Sí. Este año. ¿Y se presentaron 20, puede ser? Es que, claro, pidieron la comida en Madrid, unos requisitos de restaurantes. Si no cumplen esos requisitos, se van cayendo. Se presentaron como 20 y creo que 11 o 12 no cumplían los requisitos. No, no. ¿Cómo te presentas sin cumplir los requisitos? Gracias. Tiene lo suyo. Este lunes nos presentamos a la... No sé si vas a probarla. La ensaladilla rusa. ¿Y lo habéis presentado como...? El lunes. Es el... ¿Para la mejor de Madrid o de España? Sí. Se presenta perfecto. A la mejor ensaladilla rusa de la Comunidad de Madrid. ¿La tenis aquí la que vais a presentar? La probamos 100%. La va a ser... Bueno, es una primicia. O sea, no ha salido todavía. ¿El lunes se decide? El día lunes en la mañana a las 10 de la mañana se decide. Hostia. Yo subo el vídeo el lunes seguramente. Es el combate. Hostia, hombre. Es que estáis ahí... Hay un buen tirón por el cartel que tenemos. Somos muy famosos pues por la tortilla. Y ha venido muchísima gente influyente. Ha sido un desmadre, un desmadre. Sí, sí. Ya vino Pablo en su día. Cuando vino Pablo, vino en su boom. Pablo vino en el... Claro, cuando... Él estaba ahí en la calle esperando al pobre. Y esto era lleno, lleno, lleno. Y el hombre. ¿Quieres probar las croquetitas, la ensaladilla rusa y una tortillita? Sí, sí. Y yo creo que de momento con esos tres platos que son los más elegantes. Eso, sí. Los más guays. Pero la tortilla... ¿Cómo es? Es una poco cuajada. No sé si a vosotros os gusta poco cuajada. La quiero como... Como sale aquí. Como ganó. O como sale aquí, sí. Vale. Es patata huevo y cebolla. O sea, no hay ningún secreto. Es con cebolla. Claro. Nosotros llevamos siete años abiertos aquí con el restaurante. Entonces ha sido el primer... Bueno, es que hay muchos concursos. Ha dado la casualidad que este año lo ganó. Ya. No sé. Pues mira. Bueno. Ha habido un boom para nosotros porque nosotros trabajamos. Sino que el boom ha sido pues la nueva cantidad de gente que ha venido fue gente joven. Pues hemos tratado de asimilar gente joven que vienen a la foto, vienen al par. A la tortilla. Pues los clientes dicen, oye, ¿por qué tienes lleno? Si nosotros somos clientes toda la vida. Y el teléfono diariamente 200 tortillas. Diariamente pa' llevar. Ah, pa' llevar. Pa' llevar. Qué locura. Como dicho, hemos pedido la tortilla de patata con cebolla. Es con cebolla la que ha ganado. La mejor tortilla de patata de Madrid. La ensaladilla que por la cara se presenta justo el día que estamos subiendo este vídeo. Se presenta para ver si es la mejor ensaladilla de Madrid. Tiene ciertos requisitos. Los clientes tienen que ser de la Comunidad de Madrid y demás en la tortilla de patata. Hostia, vaya desastre. Te ponen unos requisitos, se presentan 20 y echan a 12 porque no cumplen los requisitos. Hostia, como te presentas algo, no cumples los mínimos requisitos. Pero bueno. Y vamos a probar las croquetas que nos ha recomendado la mesa de al lado. Se ve que están muy buenas. Tienen un menú aquí del día. El sitio ahora mismo está tranquilo. Estamos en la terracita. Hace un día en Madrid un poquito, hace bien decillo. Por favor, os voy a enseñar la carta por si queréis verla, por si venís aquí. Igual queréis pedir el menú. Tienen de primero salmorejo, cordobés, paquetis. Bueno, supongo que el menú, la comida variará, depende del día o la semana. O igual siempre lo mismo, no lo sé. Nuestra rica ensaladilla con bonito. Supongo que será esa la ensaladilla. Crema de verduras, el segundo pollo asado con salsa española y palata frita. Solomillo. Salmonete. O sea, el menú está bastante guay. 12,95. O sea, de precio, la calidad es buena. Es un menú bastante atractivo. De postre, tenemos aquí la fruta, tarta de galleta, mousse de yogur y natillas. El menú, en este caso, lo vamos a obviar porque hemos venido a probar la mejor tortilla de Madrid. Pues tenemos por aquí un montadito de lacon, aceite de oliva y pimentón. Y tomatito. Lo único. El probador es ser que probemos la ensaladilla ganadora de la Comunidad de Madrid. La tendremos en nuestras manos. No lo sé. La base lleva zanahoria, guisante, patata. Un poco de bonito también. Lo que lleva a lo alto sería la mayonesa, el huevo y la avenida. Ah, y la avenida es para tú. Vale. La base lleva bonito también. Ahí tenemos. Futura mejor ensaladilla de Madrid. Imagina, vengo a probar la mejor tortilla de patata y me voy probando la mejor ensaladilla de Madrid. Está brutal. Está increíble. Lo que pasa es que yo no sé en qué se puede pasar. Es que es muy complicado, eh, probar eso. Al final son gustos. Es una ensaladilla, tío. O sea, lo que mola es que por dentro también tiene como la menteresca como una crema del azul. Está espectacular. No sé si ganará, pero para mí sí que es una de las mejores que he probado. Pero he probado muy buenas. El precio no lo sé. Luego lo veremos. Es que está súper suave. Hostia, es que te la puedes comer a cucharadas. Estoy creando ahí con la cuchara. Tranquilamente, eh. Muy buena. Voy a probar así la menteresca sola. Hostia, la cuchisola está súper bien agrada. He dicho, no sé si era la mejor. No he probado todas las ensaladillas de Madrid o las que se van a presentar. Aquí tenemos. Vamos ahora por lo siguiente. Serán las croquetas o la ansiada tortilla de patata. A ver que si gana por lo que sea esta ensaladilla porque ya tiene el nombre de la mejor tortilla de patata. Es un grave error. O sea, no puedes ganar nada por nombre. Como si, yo no sé, te presentas tú. Igual sabes más que yo en X cosas y me presento yo y tengo más seguidores y gano yo. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Espero que los jueces valoren la calidad de todas. No porque tenga más repercusión un sitio u otro. Aquí tenéis la número uno de Madrid. Bueno, aquí tenemos la famosa tortilla, ¿no? Espero que le guste. Tiene buena pinta. ¿Esto aquí qué es? Es un poquito del... Bueno, ese es el secreto, ¿vale? ¿Va? ¿Esto es lo que tú quieres ganar? Es un poquito de alioli, de casero, de nosotros, que lo hacemos nosotros. Un poquito de azafrán y cebolla... Crujiente. Pues aquí tenemos la peor tortilla de la... Tenemos la tortilla ganadora. Es que como tenga la cebolla caramelizada, esto puede ser un espectáculo. Vamos a meterle el trajito con el cuchillo. Brutal. Es que es... La textura es como me gusta a mí la tortilla palata. Voy a probar la sasita esta. Sí, la tortilla primero. La sasa está increíble. Vamos. Este es el café. Está espectacular. La cebolla está rollo caramelizada. A mí me ha ganado. O sea... La patata no está crudita. O sea, se deshace también. Y no es que esté triturada. O sea, la patata está perfecta. Y solo tres ingredientes, ¿eh? Es flipadísimo. La cantidad de tortillas que sacaran al día. Esto pesa, ¿eh? Vamos a probarla con la sasita. No sé si la mejor que he probado. Pero de las mejores. Cien por cien. Hay cantidad, ¿eh? O sea, la ensaladilla y esto. Ya comes, tío. No te falta que te pidas ningún menú. O sea, es súper finita la capa. O sea, yo... Es rollo un omelette. Ya depende de cómo guste a vosotros la tortilla. A mí es que tiene los ingredientes perfectos para mí. Punto de la patata. La cebolla. El huevo. Poco hecha. Si te gusta la tortilla más hecha. Déjame en los comentarios. Porque al final va a vuestros colores, ¿no? O igual te gusta la patata más dura. Incluso la patata súper triturada. Tortilla increíble. Premio merecido. Tendría que probar las que otras que se presentan. Pero merecido es porque está muy buena. Es algo que le saldrá súper rentable. O sea, comprar patata, cebolla y los huevos. El precio ahora lo veremos. A ver si convenza. Pero buena está un rato. Al final estos son gustos. El jurado ha decidido que esta debe ser la ganadora. Pero seguramente muchos me digáis. Yo la prefiero de esta forma. Decidme cómo os gusta mucho más la tortilla. Y entramos en lo mismo. Si me la hace mi madre en casa, ella personalmente. Pues, hostia. Puramente me quedé también con la de mamá. Último asalto. Esta no se presentará nada. Simplemente el de la mesa de al lado me ha dicho prueba esto. Y yo así que hay que hacer caso a los clientes. Tenemos aquí las croquetas, en este caso de carabinero y de jamón. Se nota que son caseras porque son súper irregulares. Vamos a probar de jamón. Bueno, supongo que serán caseras. Bueno, no se ven muy caseras yo creo. El rebozado no está ahí muy pegado a la chicha. Pero bueno, va a saber. Está muy bien. No son las mejores croquetas que he probado. Pero las croquetas están buenas. Me recomiendo esta que es la de carabinero. Y aquí tenemos, esto ya se ve otro rollo, eh. O sea, la texturita. Guau, huele a carabinero a muerte. Como si chuparas una cabeza de la cama. La mesa de al lado sí que sabe. La de jamón es muy normalita. No está buena. Si vuelvo aquí, aparte de la tortilla y la ensaladilla. Volvería a pedir estas, creo que unas 100%. Últimamente en el canal estamos pidiendo sin saber cuánto cuestan las cosas. Vamos a ver si tienen algo interesante de postre. Y si no, pues pedimos de cuenta. A ver cuánto sale comer en el restaurante la tortilla. Bueno, pues aquí tenemos la tartita de queso. Este restaurante que la verdad que yo he recomendado. Sin ver el precio. Vamos a ver cuánto cuesta. No, es una promo. Esto de aquí no me están pagando. No estoy en tu publicidad. Simplemente vengo a grabar un sitio. Y yo pago mis deudas. Y ahora lo haremos. Vamos a darle. Tarta de queso. Se ve cremosita. Echa al horno. Madre mía. No está ahí súper cremosa. Pero luego en boca, sí. Brutal. Tarta de queso que tiene aquí la frambuesa al lado. La membrada esta. Venía a probar la mejor tortilla de patata. Y muy contento con la tarta de queso. No, la verdad que el sitio está guay. La tortilla de patata es la mejor de Madrid. Habrán otras igual o mejor. Si es que al final esto. Para mis propios gustos. Es un sitio que hago. Yo volvería a pedir la tortilla de todo lo que habéis visto, la verdad. Aquí tenemos la cuenta. Es un total de 53,60. Han tenido el detalle de invitarnos a la tarta de queso. Y que se agradece. La ensaladilla rusa. 12,65. Está la careta, pero de cantidad venía bastante. Yo me voy lleno, eh. O sea, con la tortilla de patata en la ensaladilla. Es hora de la tortilla de patata. La hemos puesto para llevar. Tortilla 13,75. Las croquetas, 14,85. El postre, pues no se han invitado. Y los cafeses, 1,60. El cortado hace un total de 53,60. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nuestro trabajador de encantadores. Sitio agradable. Eso, no es un sitio... Vamos, si buscas aquí lujo, no lo vas a encontrar. Vas a encontrar buena comida. Y los peces, bueno, ahí los tenéis. Ya hay cada uno que opine. Pero yo sí que volvería y pediría de nuevo lo que habéis visto. Terminamos la tarjeta de queso. Y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete. Estamos cerquita del millón. Nos vemos en el próximo vídeo.